Saludos, aquí estamos en Proclama del Cauca y seguimos hablando con protagonistas de Popayán y en este caso del departamento del Cauca llega la oportunidad de volver a hablar con Neila Yadira Amu es la líder de la Oficina de Cooperación Internacional y desde el departamento se vienen adelantando gestiones hoy se presenta precisamente un resultado de todo lo que ha sido este año 2017 hice cuentas, bienvenida, de 32 embajadores acá, o cuánto fueron? Bueno, de verdad que muchas gracias a Proclama, siempre muy atentos a todas las iniciativas que desde la Oficina de Cooperación Internacional estamos adelantando y en el día de hoy quisimos darle un agradecimiento a todos ustedes, periodistas, que acompañan esta labor y presentarles algunos resultados que consideramos destacados de este 2017 nosotros en este 2017 tuvimos visita de más de 50 diplomáticos y cooperantes en el cual contábamos, hacíamos un conteo de cuántos embajadores y tenemos más de 22 embajadores visitando el departamento del Cauca y creemos que más allá de la visita esto ayuda a visibilizarnos, a posicionarnos como departamento y por supuesto a que estas visitas diplomáticas tengan unas acciones concretas con las diferentes iniciativas Y como se cambia de año también se plantean nuevos retos, hay una iniciativa bien interesante desde esta oficina que relaciona a los caucanos o a aquellas personas que están por fuera del país que quieren esta tierra, que quieren aportarle a este departamento y eso fue lo que se planteó el día de hoy, ¿de qué se trata esa iniciativa? Bueno, nosotros hemos diseñado la estrategia caucanos en el exterior A todos los caucanos, si usted que me escucha tiene un familiar que viva en el exterior y que quiera ser parte de esta estrategia caucanos en el exterior que lo que busca es conectarnos con esos caucanos que pueden ayudarnos en temas de cooperación transferencia de conocimiento, dándonos algún tipo de contato visibilizando las acciones que a lo largo y ancho de nuestro departamento la institucionalidad, las organizaciones civiles, los personajes, los líderes y lideresas están llevando a cabo, pues contátese con nosotros que nos envíe un video muy cortico diciéndonos su nombre, lugar de residencia, su ocupación y nos los envíe cooperación arroba cauca.gov.co nosotros nos pondremos en contacto y empezamos ese trabajo juntos de caucanos en el exterior Finalmente, acaba de recibir un reconocimiento a nivel nacional como una de las funcionarias destacadas de la comunidad afroblema, precisamente cómo fue esa experiencia, en qué parte estuvo qué fue lo que le dieron o cuál fue el reconocimiento como tal Bueno, yo agradezco inmensamente a todas las personas en el Cauca que una vez supieron de mi nominación, estuvieron muy atentas a saber que seguía ese es un reconocimiento que hace el periódico El Espetador y la Fundación Color de Colombia a los afrocolombianos que han tenido un buen desempeño en sus diferentes labores en este caso en el sector público, donde nos dan este reconocimiento es un reconocimiento que nos permite empezar el próximo año una agenda muy activa para temas afro a nivel nacional y esperamos continuar aportando esperamos que no solamente en el tema afro, sino también campesino, indígena, mestizo nosotros con esta nueva agenda en el marco de este reconocimiento de afrocolombiana el año en el sector público, podamos seguir haciendo incidencia Si usted quiere mayores detalles de todo lo que se nombró en esta rendición de cuentas de la Oficina de Cooperación Internacional del Departamento del Cauca y la iniciativa de caucanos en el exterior, lo invito a que visite ya Gracias Enseñiga